Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Amén. Atrae, Santísima Señora, Madre de Cristo vivo. Atrae el don del Espíritu Santo a nuestra mente para que se abra a la verdad y a nuestro corazón para que se abra al bien. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seamos todos bienvenidos a este tiempo de reflexión de un modo muy cálido y muy cercano. Quiero especialmente dar esa bienvenida a los nuevos docentes que se integran a nuestro Colegio Jordán de Sajonia. Sobre todo por, llamémoslo curiosidad, les pediría el favor de que levantaran su mano quienes son nuevos aquí en el colegio. Sé que también tenemos toda una tradición, pero hay un buen número que son nuevos. Muchas gracias por sus manos levantadas, que significan no solo que están presentes hoy, sino que quieren estar presentes en la vida, en la misión y en el futuro de nuestro querido Colegio Jordán de Sajonia. Vamos a reflexionar sobre la ciudad y vamos a mirar nosotros, como creyentes, qué podemos esperar, qué podemos aportar, qué podemos temer y qué podemos celebrar dentro de ese misterio, dentro de esa realidad tan compleja que es la vida de la ciudad. Una gran parte de nosotros, quizás la mayoría, nos hemos encontrado con esta realidad de vida ciudadana desde el comienzo. Es verdad que hay personas que tienen una experiencia distinta, una experiencia noble y bella, que es la de tener su primera infancia en otra realidad que llamamos el campo. Y también, por supuesto, hay otros hermanos nuestros, seres humanos, que tienen otra experiencia diferente, la experiencia de la vida en la jungla o la experiencia de la vida en las islas. Sí, eso sucede, pero la gran mayoría de la población humana, hoy nace, crece, con mucha frecuencia se reproduce y muere en la ciudad. De hecho, este es un fenómeno que ha tomado mayor impulso en los años de vida que Dios me ha concedido. Hace unos pocos años, la humanidad cruzó una barrera, cruzó una frontera hasta hace pocos años, más de la mitad de la población vivía en lo que podemos llamar el campo. Pero hace pocos años, la tendencia, que parece irreversible, alcanzó y superó esa barrera. Hoy por hoy, más de la mitad de la humanidad vive en ese fenómeno social, complejo, rico, a veces amenazante, que llamamos la ciudad. Me he convencido de que es buena idea, cuando se trata de realidades tan complejas, empezar con un primer punto, que es la historia. Entonces, ustedes tienen en ese tablero los cuatro puntos fundamentales que queremos tratar en este encuentro. En primer lugar, tenemos una mirada histórica. En segundo lugar, vamos a hablar de las virtudes de la ciudad. Es decir, ¿qué aporta la ciudad cuando nosotros empezamos a vivir en ella? Porque la ciudad tiene unas condiciones y, por consiguiente, transforma al ser humano. Pero eso también trae unos desafíos. Y en esos desafíos también hay amenazas. Y al término de ese recorrido, que va a ser un recorrido sobre todo antropológico, histórico, sociológico, pues vamos a ver un poco de la visión bíblica y de la visión creyente sobre la ciudad. Este es el itinerario que les propongo en nuestra reflexión de hoy. Bueno, empecemos con el tema de la ciudad. Es decir, empecemos con la historia, empecemos con los orígenes. Como he dicho, para la mayor parte de nosotros, el estar en ciudad y el vivir en ciudad es algo que ni siquiera nos planteamos. Así ha sido siempre. Pero, por supuesto, esta no es la realidad de la humanidad. La búsqueda de los orígenes de la humanidad nos lleva a algo muy distinto, que son los cazadores y los recolectores, es decir, la existencia nómada. La existencia nómada implica muchas cosas. Implica que los grupos humanos son bastante más pequeños, son bastante más cohesionados, y además tienen una preocupación constante por aumentar su número. No se concibe, por ejemplo, 200 mil personas recorriendo, dando vueltas para conseguir el desayuno, ¿no? Eso no es posible. Los grupos nómadas son grupos pequeños, y el régimen de subsistencia ocupa la mayor parte del tiempo útil de las personas. Ahí viene una primera gran revolución cultural en la humanidad, que es el sedentarismo. El sedentarismo viene básicamente con la agricultura. Cuando lo miras bien, te das cuenta que la agricultura y, bueno, la ganadería, son un cambio realmente impresionante en lo que significa ser humano, porque la retribución para un cazador o para un recolector es inmediata. La persona que está en la pesca o la persona que está consiguiendo frutas en el bosque, o la persona que acaba de cazar su presa, tiene la retribución inmediata. La concepción cultural y la concepción humana del tiempo cambia radicalmente cuando entra en juego la agricultura. Tú no puedes sembrar por la mañana tu trigo y por la tarde decir, ¿dónde está mi pan? Se necesita un conocimiento de la realidad, un conocimiento, una especie de diálogo, una especie de interacción con la realidad natural que implica paciencia y que implica también una determinada organización. Mientras que en una sociedad de cazadores y recolectores las tareas se reparten muy pronto y muy fácilmente en unos cuantos roles, cuando nosotros hablamos en cambio de una sociedad sedentaria, hay que hacer muchas otras cosas. Es necesario almacenar alimentos, es necesario buscar abonos y sobre todo algo que nosotros también damos por hecho en nuestra época. Hay que pensar en quién va a defender ese grupo humano. Como un pequeño paréntesis y adelantándome algo de la visión bíblica, esto es algo que la gente no suele tener en cuenta cuando nos vamos a las páginas del Antiguo Testamento. Bueno, buena parte de lo que encontramos en el Antiguo Testamento se refiere a estos orígenes de la sociedad humana. Orígenes donde no se puede dar por descontada la protección de los seres humanos mismos. Es decir, estamos hablando de tiempos de agresividad, tiempos de barbarie. Porque tener a un grupo humano, digamos unas 100, 200 personas, que ese podría ser un grupo típico en la época de Abraham, estamos hablando del siglo XVIII antes de Cristo, tener 100 o 200 personas y numerosos ganados, es como estar paseando un delicioso chocolate en una escuela elemental. Siempre habrá alguien que quiera apoderarse de esos ganados, de esa harina, de esas riquezas, de esas mujeres, de esos hombres para volverlos esclavos. De modo que la sociedad sedentaria es también la sociedad que tiene que empezar a plantearse problemas de jerarquía, problemas de gobierno, problemas de defensa, que estaban, pero de un modo mucho más simplificado en el modelo social anterior. El sedentarismo muy pronto significa el buscar entonces una defensa y por eso tantos de esos asentamientos humanos primeros tienen la idea de la muralla. Esa es prácticamente la norma, tener una muralla. Hay que construir una muralla porque hay que alejar a los enemigos y dentro de los enemigos también hay que contar otro elemento que para nosotros no existe. Ninguno de nosotros creo que tiene que preocuparse por las noches si va a llegar un puma o si va a llegar un oso, si va a llegar un lobo, un tigre. Pero esos fueron problemas reales para esta gente. En la época del rey David, es decir, en el año 1000 antes de Cristo, alrededor del año 1000 antes de Cristo, el problema de los pumas, los osos, los lobos, los leones, uno no se imagina leones en esa región del mundo, pero era un problema real. Y por supuesto, es bastante difícil entrar en un pleito jurídico, llevar a una uri, a un león, no es fácil. La gente no cae en cuenta de esto. Y es bueno subrayarlo porque mucho de lo que nosotros llamamos violencia dentro de la Biblia es simplemente la cotidianidad con la que estas personas se enfrentaban. Cotidianidad en su lucha por la supervivencia frente a las fieras, frente a otros pueblos. Pensemos que la costumbre que había en aquellas épocas remotas, es decir, estamos hablando del segundo milenio antes de Cristo, la costumbre que había cuando un pueblo vencía a otro pueblo, cuando una tribu vencía a otra tribu, la costumbre que había era, en primer lugar, lo primero que hay que hacer es por supuesto asegurar al jefe, al rey, vamos a llamarlo, encarcelarlo, detenerlo, que no pueda dar órdenes. Pero lo segundo que hay que hacer es matarle a los hijos, eso es automático, hay que matarle a los hijos. A uno le parece eso una extrema crueldad, porque de una manera, diríamos, automática, esa es la palabra que viene a mi mente, es dar a el actuar de ese tipo de tribus. Se asegura, se apresa al rey o se le mata, y ante todo, más importante que matarlo a él, matarle a los hijos. ¿Por qué es importante matar a los hijos? Porque esos niños no van a quedar pequeños, esos niños crecen, y esos niños cuando crecen, buscan venganza. A uno le parece extrema la crueldad eso, uno dice, pero ¿cómo son capaces de degollar niños, de matarlos, de atravesarlos con lanzas? Pero para ellos ese era el único procedimiento que había que seguir. Bueno, se producen entonces los primeros asentamientos. Evidentemente, yo creo que nadie discute esto, la primera experiencia o el primer modelo de ciudad está vinculado con esa revolución cultural que nosotros damos por hecha y que se llama la agricultura. Ese es el primer fenómeno de asentamiento. Ese es el primer tipo de ciudad. Parece que entre las ciudades más antiguas del mundo, probablemente la más antigua es Jericó. Esta ciudad que se menciona queda relativamente cerca de la ciudad de Jerusalén. Jericó se menciona en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Josué, se cuenta la conquista de la ciudad de Jericó, ciudad que ya era amurallada en esa época, según lo que acabamos de explicar. ¿Cuándo sucede lo del libro de Josué? Eso sucede alrededor del siglo XII antes de Cristo. Tenemos el testimonio entonces de esas primeras ciudades. Sigamos nuestro recorrido histórico. Vamos a irnos hacia los siglos V, IV antes de Cristo y vamos a cambiar de escenario. Llegamos a una realidad diferente. Es la famosa polis. La polis de los griegos. ¿Cuál es la novedad que aparece con la polis? Se nota especialmente en el hecho de que la concepción que tienen los griegos es que cada ciudad tiene que ser lo que nosotros llamaríamos un mundo. Cuando uno estudia estos temas en el bachillerato o en la universidad, se nos habla de ciudades-estado. Ellos no tienen la concepción exactamente de un territorio, así como nosotros hemos aprendido, una geografía con unas fronteras, con unas relaciones estables con otros vecinos. No. Para ellos lo que existe es la polis. Y la definición de ciudad que nos ofrece Aristóteles, yo creo que es bien interesante. De ahí viene la palabra política. La política es el estudio sistemático de cómo debe ser una polis. Para Aristóteles lo que tiene de interesante, lo que hace diferente a la polis, frente a otros modos de agrupación humana, es que cada polis es autosuficiente. Es decir, el ser humano no está completo. Ya estas son ideas que van a enriquecer lo que después digamos de las virtudes y los desafíos. Para filósofos como Aristóteles o como Platón, el ser humano, considerado en el límite de su piel, está incompleto. Porque yo no puedo alcanzar la plenitud de mi propio ser en soledad. Yo necesito de otros que tengan otros oficios. Yo necesito de otros que me enseñen. Yo necesito de otros que me protejan. O tal vez yo soy el que los protege a ellos y ellos me alimentan. Entonces, la polis, dentro de la concepción de un Aristóteles o de un Platón, por supuesto la obra más conocida de Platón en este sentido, es el diálogo que lleva por nombre La República. La idea es que la polis es completa. Es decir, el ser humano no está completo en su soledad. Diríamos, en su subjetividad. El ser humano tiene necesidades más grandes de las que puede satisfacer por sí mismo. Entonces, necesita de un entorno. Necesita de un hábitat. Así como yo no puedo criar una gaviota si no es en un determinado hábitat. Así como no puedo tener un oso polar si no es en un determinado hábitat. La ciudad es el hábitat del ser humano. Este descubrimiento, esta manera de hablar del ser humano, realmente es una novedad. Y es el comienzo de una serie de experimentos culturales que se vivieron especialmente en la Antigua Grecia. Porque otra cosa que hay que tener en cuenta es que cada una de estas antiguas ciudades era muy celosa de su propia identidad. Aquí creo yo que conviene recordar algunas de las antiguas ciudades. Por supuesto ya no existen como fueron concebidas o como tuvieron su periodo en la historia. Interesante el caso de Atenas, por ejemplo. Atenas es una ciudad que tiene una gran cantidad de esclavos. Algunos calculan que el 90%, oiga la cifra, el 90% de la población de Atenas eran esclavos. El 10% solamente eran hombres libres. Y dentro de ese 10% había entonces la capacidad y había la libertad para la discusión. Era famosa en Atenas una plaza que llevaba el nombre de Ágora. El Ágora de los Atenienses es el lugar de la discusión. Y es el lugar también de tomar las decisiones. Podemos decir que los primeros experimentos de democracia surgen en la Antigua Grecia y Atenas indudablemente es avanzada en este sentido. Hay que llamar la atención sobre un hecho. Por supuesto repugna a nuestra conciencia decir que un 90% de la población eran esclavos porque los esclavos literalmente podían ser comprados, podían ser vendidos, podían ser usados, podían ser castigados. Aristóteles llega a decir, el mismo Aristóteles al que acabo de elujear, llega a decir que un esclavo es como una máquina que se mueve sola. Es una visión antropológica escandalosamente baja. Pero, aunque eso es repugnante y ninguno de nosotros aprobaría algo así, algo bueno salió de ahí. Y es que la concepción de que el ser humano no está hecho solamente para luchar por su supervivencia. La concepción de que la vida humana tiene niveles más altos, que para ellos eran los niveles de la especulación, de la discusión filosófica. Esa realidad también va a impregnar lo que significa la vida humana en su conjunto y lo que significa la ciudad en particular. Voy a tratar de explicar esta misma idea de otra manera. Nos damos cuenta que en el modelo de un grupo de cazadores y recolectores, devolviéndonos al principio, el conseguir el sustento se convierte en la única, prácticamente la única actividad. Es decir, lo único que hacía la gente era sobrevivir. Si hubiéramos entrevistado a alguno de aquellos cazadores y recolectores del tercer milenio antes de Cristo, o de ahí para atrás, si entrevistamos a uno de esos recolectores y le decimos, bueno, ¿cuál es su programa para hoy? Sobrevivir. Y para mañana, sobrevivir. Y la semana entrante, sobrevivir. Entonces, observa desde el punto de vista filosófico lo que esto significa. Gastar la vida sobreviviendo. Y examina la pobreza que esto implica desde el punto de vista humano. Significa que el espacio para otras expresiones de vida humana, como puede ser, por ejemplo, el pensamiento, la cultura, el arte, la filosofía, ese tipo de cosas realmente no tienen tiempo. Porque estamos todo el tiempo sobreviviendo. Es lo único que se está haciendo. Entonces, en el modelo de Atenas, hay una novedad. Y es la conciencia de que la sociedad tiene que organizarse de tal manera que la vida humana no sea solo sobrevivir. Esa herencia griega, particularmente ateniense, esa herencia nos ha marcado a todos, porque todos somos deudores de la filosofía griega, pero es inconcebible el modelo de la filosofía griega si no tuviéramos personas que dijeron la vida tiene que ser más que simplemente sobrevivir. Mencionemos otra ciudad también de esa antigüedad, Esparta. Esparta era básicamente un cuartel, era un cuartel gigantesco. En Esparta todo estaba organizado en torno a la guerra. Ahora, ustedes pueden recordar la mentalidad de Esparta si vieron la famosa película 300. Leónidas es uno de los grandes héroes de la historia de Esparta. Pero Leónidas es representante de toda la mentalidad de una ciudad. Es una ciudad que está organizada completamente en torno a la defensa. De las ciudades griegas, de las ciudades del mundo griego antiguo, Esparta es completamente única por una razón. Porque Esparta no tenía murallas. Y la razón por la que no tenía murallas es porque estaban tan seguros los espartanos de su tremendo poderío militar. Estaban tan seguros de su capacidad de victoria que para ellos no era necesaria una muralla. Hay una famosa anécdota, un rey extranjero, es decir, no espartano, porque eso es lo que significa extranjero ahí, les mandó una carta a los espartanos diciéndoles si yo entro en la ciudad de ustedes voy a apoderarme de sus bienes, voy a violar sus mujeres, voy a matar sus niños, voy a esclavizarlos a todos, voy a quemar la ciudad. O sea, les mandó una cantidad de amenazas. Y los espartanos respondieron con una carta que solo traía una palabra. Sí, sí. Es decir, si usted logra eso. Si usted logra conquistarnos, si usted logra meterse en esta ciudad. Los espartanos educaban a los hombres y a las mujeres para la guerra. El papel principal de la mujer en Esparta era parir guerreros. Ese es el papel principal. Y una mujer espartana tenía que ser capaz de entrar en la batalla y tenía que ser capaz de dar a luz guerreros sanos. Si una mujer daba a luz un bebé que tenía algún defecto, ese defecto podía ser, por ejemplo, tener el paladar hendido o tener el lóbulo de la oreja como no les gustaba a los espartanos. Yo no recuerdo en este momento si para ellos el modelo estándar era lóbulo pegado o lóbulo despegado de la cara. Pero si el bebé nacía y tenía el lóbulo de la oreja despegado, vamos a suponer que ese fuera el caso, la mamá mataba al bebé. El bebé salió imperfecto. O sea, una mujer es una máquina de producir guerreros perfectos. Las mamás criaban a los hijos en Esparta, a los hijos y a las hijas, más o menos hasta los nueve, diez años de edad. Aquí hay varios que morirían, varios que no sobrevivirían en Esparta. Las mamás en Esparta criaban a sus hijos únicamente hasta esa edad, es decir, hasta la adolescencia, preadolescencia, adolescencia. Porque de ahí en adelante el Estado se encargaba. El Estado es el gran papá y el Estado es la gran mamá en Esparta. Y todo tiene que ver solamente con la guerra. Esta obsesión por la defensa, en el caso de los espartanos, llegó a ser de esta ciudad una especie de cuartel, como hemos dicho, de modo que era una ciudad imbatible, pero también era una ciudad cerrada dentro de ese único interés. Nosotros no recordamos pintura de Esparta, ni teatro de Esparta, ni literatura de Esparta, porque ellos estaban muy ocupados siendo los mejores guerreros que el mundo conocía. Otra ciudad que yo creo que es interesante recordar en la antigüedad es Persépolis. Persépolis es una ciudad que se menciona muy poco y la razón por la que se menciona muy poco es porque no quedó nada de ella. Persépolis fue una ciudad arrasada completamente en el siglo IV a.C. por el gran guerrero Alejandro Magno. Alejandro Magno no era griego, era del norte, era macedonio. Alejandro Magno llegó a la ciudad de Persépolis. Nunca sabremos lo que se perdió en Persépolis porque Alejandro llegó, una de las personas más arrogantes que ha pisado este planeta es Alejandro, llamado Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Alejandro llegó a las puertas de Persépolis y dijo, miren, nosotros los vamos a vencer a ustedes. Ese era tan arrogante como los espartanos. Nosotros los vamos a vencer a ustedes. Entonces tienen dos posibilidades. Ríndanse, nos pagan tributo y conservan su ciudad o si no, pues nosotros acabamos con la ciudad de ustedes. Pero resulta que los emisarios que mandó Alejandro para que dieran ese mensaje, uno fue torturado y asesinado, al otro lo mataron sin más fórmula de juicio y al otro me parece que lo mutilaron horriblemente y lo devolvieron así para que le diera el mensaje a Alejandro. Esto para que recordemos cuál era el mundo en el que vivía esa gente. Y entonces Alejandro montó en su caballo preferido que no era bucéfalo sino cólera, montó en cólera y decidió que había que acabar la ciudad. Es uno de los casos más impresionantes. No quedó nada de Persépolis que era la capital del imperio persa. Los persas para que te ubiques fueron los grandes dueños de toda esa zona de Mesopotamia. Gente como Ciro, como Darío de Persia se recuerda en la historia. Pues bien, la capital del imperio persa se llamaba precisamente Persépolis. De Persépolis no quedó nada. Otra ciudad que fue arrasada espantosamente y de la que no quedó nada muchos siglos después fue Alejandría. En Alejandría estuvo una de las más grandes bibliotecas que ha conocido el mundo. La biblioteca de Alejandría fue acabada por el avance del imperio musulmán. Bueno, podríamos decir muchas otras cosas pero tenemos que avanzar en nuestro tema. Saltemos a la Edad Media. ¿Cuál es la novedad que trae la Edad Media en términos de ciudades? La novedad se llama el comercio. En la Edad Media, si recordamos bien lo que tenemos es una sociedad organizada en torno a la agricultura. Es una sociedad feudal. Es una sociedad en donde la protección principal está en el castillo. Por eso asociamos a la Edad Media con los castillos. Pero resulta que como ya lo había predicho Aristóteles el ser humano no es autosuficiente y en un castillo y en una región limitada es difícil producir todo lo que el ser humano necesita o todo lo que apetece. Todo lo que le apetece. Y por consiguiente era necesario el comercio. Es muy interesante ver que el surgimiento de las ciudades de los llamados burgos en la Edad Media está marcado por el comercio. Fíjate como los ejemplos que estoy dando son asentamientos humanos que nacen en torno a un determinado interés. Atenas frente al interés de ser plenamente humanos es decir tener una existencia plenamente humana. Esparta la obsesión por la defensa. Pues bien los burgos medievales que se reconocen incluso en el nombre de ciudades actuales por esa terminación burgo. Encontramos Estrasburgo por ejemplo. Encontramos Friburgo. Pero resulta que hay una gran cantidad de poblaciones que se llaman Friburgo o Freiburg porque la raíz Frey en alemán está indicando lo que es libre. En torno al comercio en torno al dinero y en torno a la codicia nacen estos burgos que se sustraen al dominio de los reyes y al dominio también del clero. La gran novedad de los burgos medievales llegando ya casi a lo que conocemos como renacimiento es que estos nuevos asentamientos no tienen un gobierno que sea establecido por vía de aristocracia por vía de monarquía aunque tengan reyes sino que su principal polo de atracción su centro vital está en la capacidad de hacer circular dinero. Ahí es donde surge una clase social nueva si en la antigüedad los guerreros los reyes que eran herederos de los guerreros los sacerdotes eran castas o eran clases sociales que tenían los primeros puestos a partir del siglo 12 13 14 se va afianzando la idea de que los verdaderos líderes los verdaderos protagonistas en la ciudad son los que tienen el dinero ciudades como Venecia muy particularmente por su posición estratégica por su capacidad de recibir comercio de oriente y lanzarlo hacia el corazón de Europa ciudades como Venecia ciudades como Génova ciudades como León empiezan a convertirse en los verdaderos protagonistas del desarrollo europeo y dentro de esas ciudades los verdaderos líderes van a ser aquellos que tienen dinero un caso muy interesante es el de la familia Medici conocida por muchas razones dentro de la historia de Italia es muy interesante esta familia porque para ellos el construir la ciudad el engrandecer la ciudad el embellecer la ciudad es una manera de afirmar su propio poder el poder el poder nuevo que surge en esta época y ya tenemos que llegar al renacimiento es básicamente el poder del dinero así nos vamos a encontrar ciudades que se vuelven cada vez más hermosas y en ellas aparece por primera vez una idea una idea que si ustedes recuerdan no había estado antes y esa idea es que las ciudades tienen que ser diseñadas el concepto de urbanismo aparece únicamente en el renacimiento cuando uno hace un pequeño un pequeño recorrido histórico por la manera como se vivía en una ciudad como Roma la cosa es simplemente escalofriante es decir lo que se vivía en Roma era espantoso porque la mayor parte de Roma no estaba hecha de piedra ni de ladrillo ni de mármol el principal elemento de construcción en Roma era la madera había barrios enteros que estaban hechos de madera en la antigua Roma en la época precisamente de Nerón y la gente en general estaba tan ocupada trabajando que no tenían ocasión de preparar sus alimentos en casa de manera que compraban en restaurantes algo muy parecido a lo que hacemos en nuestra época a comprar y llevar a la casa para calentar pero cuando tú estás en la Roma antigua y tienes que calentar entonces ¿qué significa calentar? tener fuego en un ambiente de madera reseca de modo que los accidentes los incendios por accidente en Roma eran la cosa más frecuente del mundo si tú te pones a pensar lo que significa por ejemplo deshacerse de los excrementos y otro tipo de basura humana era un tema que no tenía solución uno se queda espantado de descubrir que hasta el siglo XIV en una ciudad como Londres los excrementos humanos y los orina y demás desperdicios humanos y de cocinas circulaban por las calles es decir había zanjas y eso circulaba ahí o sea que no debía ser muy agradable ir a Roma en el siglo I o ir a Londres en el siglo XIV creo que es mejor ir a Londres en el siglo XXI por si acaso se les ocurre en el colegio hacer alguna salida cultural entonces Londres lo mismo que las demás ciudades padecía de esto son cosas que uno las da por descontadas o sea uno da por descontado que uno bota la basura y hay alguien que periódicamente recoge la basura uno da por descontado que uno se deshace de lo que sale de su cuerpo y allá verán que hacen con eso uno no se preocupa más probablemente se vuelve a preocupar si tiene que salir de Bogotá y pasa por ciertos sectores y dice esto aquí huele como raro huele como raro no huele al producto no procesado adecuadamente de todos nosotros entonces en el renacimiento empieza a surgir esa idea de que la ciudad ha de ser diseñada y nace entonces el concepto del urbanismo viene después dentro de este rápido recorrido viene después otro fenómeno que se llama la revolución industrial básicamente a partir de la máquina de vapor ciudades como Manchester o Denver en Inglaterra van a ser las grandes adelantadas de este fenómeno de la revolución industrial y entonces la ciudad entera se convierte en un taller fíjate como a lo largo de los siglos la ciudad va adquiriendo distintos rostros la ciudad como escuela de filosofía la ciudad como biblioteca la ciudad como templo la ciudad la ciudad habíamos dicho como cuartel en el caso de Esparta la ciudad es un fenómeno que va evolucionando es como un organismo vivo que se va adaptando a los intereses y a las necesidades de los distintos grupos humanos entonces en la revolución industrial la ciudad se convierte en un gigantesco taller y lo único que importa es producir producir más y mayores bienes con un cambio muy grande porque en la medida en que la ciudad se convierte en un gigantesco taller sus propios ciudadanos quedan a la vez como obreros y como consumidores es decir que a partir de la revolución industrial podríamos decir finales del siglo XVIII pero sobre todo siglo XIX en la revolución industrial se redefine lo que significa el ser humano y ahí entramos en lo que hoy la gran mayoría de las personas consideran como su vida es decir producir consumir y entretenerse ese modelo esa idea de que vivir es producir consumir y entretenerse es la herencia que la revolución industrial y la revolución capitalista anunciada por Adam Smith habría de producir en Occidente empezando principalmente por Inglaterra terminemos esta parte histórica mencionando algo sobre el siglo XX en el siglo XX ya no tenemos la polis tenemos la metropolis tenemos la metropolis es decir tenemos la ciudad de grandes medidas metron significa medida en griego metropolis quiere decir la ciudad de grandes medidas y en el momento en el que la ciudad se vuelve colosal la ciudad se vuelve gigantesca en ese momento empiezan a surgir ciudades dentro de la ciudad empiezan a surgir sectores que son los únicos sectores donde uno vive uno puede estar en una ciudad como México como París como Nueva York o como Bogotá y uno puede vivir y morir sin visitar sectores de la ciudad que además tampoco le interesan es decir nosotros no vivimos en la misma Bogotá aunque si a uno le preguntan donde vive y uno tiene que poner ahí su código postal o tiene que poner su ciudad de residencia uno dice Bogotá pero eso no significa que los que estamos aquí vivamos todos en la misma Bogotá incluso las personas que físicamente están habitando próximas unas de otras tampoco tienen exactamente el mismo lugar de vida su espacio vital entonces la ciudad se redefine como una cosa distinta se redefine como un espacio vital es muy interesante por ejemplo en este sector en el que estamos y un poco más abajo llegando hacia la carrera séptima uno se da cuenta que hay personas que solo van a determinados centros comerciales los centros comerciales se han convertido como pueblitos y son diseñados para que sean así como pueblitos de manera que la gente va al centro comercial no solamente a hacer comercio sino va al centro comercial a vivir ahí encuentra su ciclo de producir de consumir y de entretenerse esto a su vez tiene una serie de desafíos que son los que vamos a enumerar en unos minutos por último en nuestro recorrido por la historia de la ciudad tengamos presente que no solamente la comunicación va a suceder entre seres humanos que se saludan o que discuten frente a frente resulta que a partir de las comunicaciones primero por cable y luego inalámbricas poco a poco el espacio vital de cada ser humano se vuelve una mezcla de lo virtual y de lo real sería muy interesante preguntarle a muchas personas o preguntarnos nosotros mismos si nosotros vivimos más en tal calle con tal carrera o si vivimos más en tal portal o en tal red social es decir el espacio vital ya no es solamente el espacio vital físico sino que progresivamente ese espacio vital se convierte más en aquello a lo que yo tengo acceso básicamente a través de internet entonces hay ciudades completamente virtuales y hay sentido de pertenencia en direcciones que antes eran impensables para muchísimas personas lo primero que hay que rescatar lo primero que se consulta en el día y lo último que se ve por la noche es el teléfono celular en una encuesta reciente una encuesta no un estudio porque las personas no llevamos esa clase de cifras en la cabeza en un estudio reciente en Francia se veía que un número apreciable de adultos siempre se dice es que los jóvenes es que los adolescentes nada de eso nosotros los cincuentones y cuarentones también tenemos las mismas costumbres oiga doscientas veces al día doscientas veces al día consulta su facebook sea por ver una foto un chiste por poner una actualización porque me mandaron un meme doscientas veces al día es el promedio de acceso a facebook y para los que son usuarios de whatsapp este es un bus en el que yo no me subí simplemente la vida no me da no se logra yo no me subí a ese bus o no me he subido no pienso subirme tampoco en whatsapp parece que el número es todavía mayor de modo que hay muchos adolescentes y hay muchas personas que están más en su grupo de whatsapp que con su vecino de apartamento es decir quien vive al frente de mi lo único que pido es que no se meta conmigo que no haga demasiado ruido porque llamo a la policía pero donde yo vivo es decir mi espacio vital es realmente más virtual que real que consecuencias tiene esto hay momentos en que tiene consecuencias físicas todavía no había aparecido whatsapp sobre el planeta cuando se hizo un experimento en una universidad en Estados Unidos una especie de retiro pero no era un retiro espiritual más bien lo podríamos llamar como una convivencia que organizaron en una cierta universidad en Estados Unidos y entonces muchachos y muchachas tenían que participar de ese retiro un retiro de cuatro días pero el problema es que el retiro era sin uso de medios electrónicos literalmente la gente tenía fiebre escalofríos inapetencia insomnio no podían dormir ¿qué se está diciendo de mí? ¿qué publicó Adriánita? Roberto sacó las fotos ¿cuál era el chiste de hoy? es decir nuestro espacio vital se ha transformado de tal manera que el concepto mismo de ciudad en cierto sentido ha explotado es asombroso encontrar una gran cantidad de personas que tienen una tremenda cultura de lugares a donde nunca han ido simplemente porque conocen mucho de ese sitio o tienen muy buenos amigos allá bueno este es el recorrido desde cazadores y recolectores hasta mundos virtuales la ciudad refleja lo que significa espacios vitales ¿qué virtudes se necesitan para vivir en sociedad? aquí si les voy a invitar a que ustedes tomen sus apuntes por ejemplo en sus celulares si no tienen otras cosas porque estas virtudes que vamos a mencionar aquí son las virtudes que les van a servir después para su discusión en grupos y también para su reflexión personal ¿cuáles son las que podemos llamar virtudes ciudadanas? las virtudes que hacen posible que nosotros interactuemos de una manera productiva feliz y ante todo posible interactuemos con otras personas eso es lo que vamos a comentar en este momento después de ese recorrido por los siglos la ciudad trae sobre todo dos cosas a la mente humana diversidad y bien común diversidad porque por supuesto cada ser humano tiene su propia manera de ser sus propios gustos creencias tendencias rechazos tiene su propia historia y tiene la sociedad de una manera voluntaria o de una manera obligatoria tiene siempre una tarea para nosotros que es el bien común entonces vamos a ver que de la palabra diversidad nacen cinco virtudes principales y vamos a ver que del bien común nacen otras cinco virtudes o sea que vamos a mencionar las diez principales virtudes ciudadanas las que han hecho posible recogidas a lo largo de esta historia de siglos las que han hecho posible la convivencia entre seres humanos la diversidad nos llama a cinco virtudes respeto tolerancia autodominio urbanidad que por supuesto viene de urbanismo urbe ciudad y sociabilidad vamos a ver breves definiciones de cada una de ellas son las cinco virtudes que brotan de la diversidad las repito respeto tolerancia autodominio urbanidad sociabilidad la primera de ellas por supuesto es el respeto el respeto significa el reconocimiento del otro reconozco que hay otros que están conmigo y reconozco que esos otros tienen sus propias preferencias ideas gustos sensibilidad el respeto no se refiere solamente a las ideas se refiere también a los sentimientos se refiere también a los orígenes se refiere también a las preferencias respeto es interesante es interesante ver que etimológicamente la palabra respeto surge de aspicere en latín que quiere decir ver pero es el ver desde un cierto ángulo es el ver en una determinada en una determinada perspectiva perspectiva viene del mismo verbo aspicere entonces el aspecto el respeto viene del aspecto el respeto viene del aspicere el respeto viene del ver el darse cuenta de la diferencia el percibir la diferencia y el percibirse diferente por eso estas son virtudes que provienen de la diversidad es necesario percibir la diferencia es necesario percibir que no soy el único mis ideas no son las únicas mis gustos no son los únicos me doy cuenta aspicio aspicio me doy cuenta de que el otro tiene otros gustos otras preferencias otras necesidades entonces ahí viene el respeto la tolerancia es una de las virtudes más necesarias en sociedad pero también es una virtud que puede fácilmente traicionarnos cuando nosotros hablamos de la tolerancia estamos indicando que varias de las cosas de las otras personas no necesariamente van a ser agradables a nosotros estamos diciendo que existe una libertad de conciencia la tolerancia brota del reconocimiento de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión de la otra persona desde el momento en el que yo reconozco que la otra persona tiene que hacer su propio camino la persona tiene que hacer tiene que definir su propio destino yo renuncio a instrumentalizar a esa persona si nosotros recordamos el recorrido histórico que acabamos de hacer nos damos cuenta que en muchísimas de estas sociedades y ciudades lo que primaba era la instrumentalización de la persona hasta el punto dramático de los espartanos si el bebé no sirve para la guerra no sirve matenlo eso significa la radical instrumentalización de la otra persona en Atenas el 90% de los seres humanos eran instrumentos animados en la expresión de Aristóteles la tolerancia es la renuncia a ver a la otra persona como un instrumento el otro no es una prolongación de nuevo el otro tiene su su propia historia su propio camino entonces en el reconocimiento de la libertad de conciencia yo no puedo imponer mi verdad sobre el otro yo no puedo aplastar al otro con mi verdad y en el reconocimiento de la libertad de expresión yo no puedo aplastar la palabra del otro en esos dos reconocimientos está sobre todo la tolerancia pero fíjate que he mencionado la tolerancia después del respeto porque hay una especie de tensión aunque parezca increíble entre esas dos la tolerancia que tengo hacia ti no quita el respeto que tú me debes a mí entonces esto quiere decir que la libertad de conciencia y la libertad de expresión tienen unos límites creo que de una manera dramática esto se ha mostrado en los atentados o en el atentado reciente en la ciudad de París aquello contra el magazine Chagli Hebdo esa esa ahí está precisamente el conflicto ¿no? la libertad de conciencia de aquellos musulmanes ellos la sienten violentada por la burla por la blasfemia por la ofensa por la ridiculización continua de este magazine y entonces ellos quieren aplastar la libertad de expresión del otro es necesario defender las dos cosas es necesario defender que yo tengo el deber de tolerar pero que yo tengo también el derecho a que me respeten estos son valores propios de la ciudad el tercero que hemos mencionado es el autodominio autodominio que significa por una parte ese respeto a la propiedad pero autodominio que significa también en la manera como yo me expreso en la manera como yo quiero hacer visibles mis ideas en la manera como yo quiero hacer visibles mis intereses autodominio significa entre otras cosas que hay unos códigos no es posible avanzar en la convivencia ciudadana sin unos códigos pero atención el tener unos códigos reglamentos leyes no es una humillación no es una pérdida es una ganancia el conservar unos mismos códigos el hablar un mismo lenguaje el tener un mismo reglamento no es una prisión de la misma manera que si yo tengo una enorme extensión como decir en Colombia los llanos orientales trazar una carretera no es no es limitar la libertad de movimiento a ver analicemos ese caso solo por unos segundos mis amigos consideremos el caso de una inmensa extensión plana como son los llanos orientales y yo trazo una carretera un anarquista podría decir oye ¿por qué me limitas a ir por la carretera? yo quiero ir por otra parte hombre si pero es que la carretera a la vez te limita y te posibilita y luego dentro de la carretera también hay códigos de tránsito códigos de tráfico por ejemplo si yo voy por esa carretera por los inmensos llanos orientales y yo digo oye ¿por qué tengo que ir por la derecha? no a mí me gusta ir por la izquierda voy a ir aquí por la izquierda ¿y por qué tengo que ir a 100 kilómetros por hora? quiero ir a 180 kilómetros por hora por la izquierda porque eso es lo que yo quiero pues estoy destruyendo mi vida y estoy destruyendo la vida de otros hoy es muy necesario en las virtudes ciudadanas mostrar el aspecto positivo de la ley la ley no es simplemente una restricción la ley es un código que permite circulación esto vale también en la visión bíblica cuando nosotros hablamos cuando nosotros decimos por ejemplo de los 10 mandamientos muchas personas han aprendido los 10 mandamientos como restricciones no los 10 mandamientos son como las señales de tránsito es como si dijera mire si en una sociedad se permite que cualquiera robe a cualquiera la sociedad se vuelve inviable se vuelve imposible si en una sociedad permitimos que cualquiera coquetee con cualquiera y entonces sumerse con mi señora así no así no va a funcionar la sociedad si en una sociedad se permite que cualquiera calumnia a cualquiera así no va a funcionar si en una sociedad no se da el debido reconocimiento a quien da origen a la sociedad lo que dice el cuarto mandamiento sobre honrar a padre y madre y que no se limita al papá y a la mamá sino que cobija a los profesores a quienes son cabeza dentro de la sociedad si nosotros no reconocemos la autoridad la sociedad colapsa entonces si me permiten una sugerencia llegando a cosas muy prácticas en este año de énfasis en valores ciudadanos hay que mostrar el aspecto positivo de la ley y hay que mostrar a la ley como liberadora porque resulta que si nosotros suprimimos los diez mandamientos hablando de esa ley en particular lo que queda no es mayor libertad lo que queda es gente con mayor esclavitud porque en una sociedad donde se permite mentir todo el tiempo yo tengo que gastar mi vida defendiéndome de los demás en una sociedad donde se favorece el adulterio y donde se favorece la infidelidad todo el tiempo tengo que estar protegiendo la relación de pareja en la que me encuentro si tal es mi caso entonces en una sociedad libertina no hay más libertad esto es muy importante por favor la sociedad libertina no es libre es libre aquella sociedad en la cual el bien mayor es escogido desde una convicción profunda esa es la importancia del autodominio entendemos por urbanidad que la urbanidad es una forma de o es una derivación del autodominio y del respeto que incluye los códigos mínimos que abren la comunicación entre las personas si tu examinas que es lo propio de la urbanidad lo propio de la urbanidad es facilitar que haya siempre puentes abiertos con las otras personas incluyendo los desconocidos si por ejemplo yo me acerco a una persona para darle la mano mucho gusto Nelson lo voy a saludar y el otro saca el puño y me da un pequeño coscorrón no es que así nos saludamos en mi pandilla pues el comportamiento así no me haya causado ningún daño con ese golpe en la cabeza el comportamiento de esa persona hace que se bloquee la comunicación entonces que es la urbanidad la urbanidad es el conjunto de códigos que permiten el acercamiento entre personas extrañas entonces cuando yo veo a una persona por ejemplo se acerca una persona y me va a dar un abrazo y la persona apesta pero una cosa que no sabe uno que fue lo que le pasó si se está fermentando o es un problema de gangrena gaseosa pues esa persona yo me alejo de esa persona entonces tenemos unas normas de higiene eso es parte de una urbanidad que es lo que permite la higiene la higiene permite que si yo te voy a saludar a ti te voy a tratar a ti yo no me sienta amenazado ni tú te sientas amenazado la urbanidad es básicamente nuestro código básico de apertura con las otras personas hay tantas veces repetido ese chiste buenos días que tienen de buenos ahí se rompe la comunicación a veces maltratamos mucho las costumbres de urbanidad y no nos damos cuenta que la urbanidad cumple una función podríamos decir de lubricación dentro de la sociedad una de las cosas más importantes dentro de una máquina eso lo saben quienes tienen sus vehículos es el famoso aceite por eso hay que hacer cambio de aceite y hay que cuidar el filtro del aceite ¿por qué? porque la sociedad necesita una lubricación entonces otra manera de ver la urbanidad es que la urbanidad es la lubricación necesaria para la buena marcha de la sociedad si no existe esa lubricación yo me voy a sentir amenazado por ti y la comunicación se va a romper por eso es necesaria la urbanidad y la última que hemos mencionado es la sociabilidad la sociabilidad indica la posibilidad de abrir mi mundo interior y ofrecer a la sociedad aquello que yo tengo si en un ambiente de trabajo por ejemplo hay una persona que nunca dice nada de sí misma una persona que se limita simplemente a la urbanidad por eso la urbanidad no basta una persona que se diga buenos días buenos días y sigue ahí en su trabajo al otro día buenos días buenos días y sigue en su trabajo mira uno no tiene que estar contando su intimidad y sus secretos más profundos a todo el mundo pero si se espera que tú abras algo de tu mundo interior que permita una comunicación más profunda con otras personas con las personas que están más cerca de ti esa es una virtud propia de la sociabilidad y nosotros nos damos cuenta que cuando algunas personas por distintas circunstancias no han tenido mucho roce social eso falla y entonces la persona pasa por uraña por arrogante por antipática y probablemente grosera y probablemente no es nada de eso simplemente la persona es tímida o le falta ser un poco más sociable porque la sociabilidad es una virtud porque te voy a contar por qué porque si nosotros vamos a trabajar juntos resulta que mi hogar emocional también eres tú y tu hogar emocional también soy yo si tú vas a pasar seis horas ocho horas del día cerca de mí yo no soy simplemente paisaje para ti entonces si yo empiezo si yo me limito solamente a la urbanidad estoy convirtiéndome en un mueble que está a tu lado y entonces tu hogar emocional tu capacidad de funcionar emocionalmente se ve deteriorada la sociabilidad entonces en un sentido profundo es la capacidad de ser hogar los unos para los otros es la capacidad de acogernos los unos a los otros por supuesto el primer lugar donde toca practicar estas virtudes es entre nosotros mismos ahora que tengo ocasión de dirigirme a este prestigioso grupo de profesores hermanos ustedes son hogar los unos para con los otros ustedes necesitan lo que aquí aparece respeto tolerancia autodominio urbanidad sociabilidad la persona que se aísla y dice a mí no me pidan nada yo estoy haciendo bien mi trabajo yo simplemente espero el día el cheque en una sociedad no se funciona así en un colegio no se funciona así es importante que sepamos todos que se espera de nosotros no solo que seamos correctos eso significa autodominio no solo que seamos gente con urbanidad o sea gente que saluda se espera que seamos sociables no vamos a ser los super amigos no no vamos a ser 90 super amigos que estamos para todas partes todos lloramos a la vez todos reímos a la vez no pero si se espera que tengamos suficiente capacidad de acogida para que en medio de esa diversidad todos se sientan suficientemente en casa esto mejora enormemente el bien común que es la otra parte las cinco virtudes del bien común vamos con ellas solidaridad laboriosidad disciplina participación pertenencia estas son las virtudes propias del bien común las repito solidaridad laboriosidad disciplina participación pertenencia la solidaridad quiere decir la capacidad de estar presente y actuante donde hay necesidades la solidaridad es señal de un organismo que está cohesionado estamos hablando del bien común entonces solidaridad quiere decir que tenemos ojos para reconocer en donde puede haber dolor en donde puede haber necesidad en donde se necesita una mano en donde es útil apoyar la solidaridad se refiere particularmente a eso atención allí donde hay necesidad laboriosidad laboriosidad quiere decir la capacidad de hacer el bien y de producir un bien como alguien decía no se limite a ser bueno sea bueno para algo no se limite a ser bueno no soy buena persona no sea bueno pero sea bueno para algo y ser bueno para algo en una institución como un colegio significa que cada uno de nosotros tiene una parte irreemplazable que hacer en un momento dado tal vez se puede cubrir tu tarea tal vez alguien puede cubrir lo que tú tendrías que hacer pero realmente tu parte es importante y como decía este presidente asesinado de Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy ninguno de nosotros bueno la frase propia de él es ningún líder es mejor que el que sabe escoger gente mejor que él esto significa que cada uno de nosotros ha de aspirar a dar lo mejor de sí porque es eso lo que realmente significa el bien de la institución cuando suceden problemas todo el mundo mira las cabezas mira al rector mira mira aquellos que están representando representantes legales lo que sea pero en realidad el bien se construye a partir de lo que cada uno de nosotros hace ese descubrir que hay un bien que se espera de mí es es importante como reconocimiento subjetivo y es importante para la construcción del bien objetivo es necesaria la disciplina la disciplina es la conciencia del bien que surge del orden cuando nosotros tenemos conciencia de que hay un orden de que hay unos procedimientos el orden no significa solamente en una autopista manejar por la derecha ese es orden pero toda institución tiene también su orden por ejemplo en cómo manejar un descontento en cómo manejar una frustración qué trámite se le debe dar a una queja cómo se debe pedir un permiso esa clase de códigos eso es parte de la disciplina y qué bueno recordar aquí de dónde viene la palabra disciplina disciplina viene de aprender de disco disisdichere que quiere decir aprender entonces la disciplina es un aprendizaje continuo para nosotros porque la disciplina si lo quieres poner en lenguaje empresarial actual disciplina quiere decir optimización continua de procesos la disciplina no es algo dentro de una institución madura como es esta la disciplina no es algo simplemente como un código no nos estamos devolviendo a lo que ya dijimos de los códigos la disciplina no es simplemente un reglamento de trabajo que se impone desde arriba la verdadera disciplina es un aprendizaje continuo de mejora de procesos de mejora de procedimientos allí donde nosotros vamos encontrando cómo se pueden mejorar los procedimientos allí el orden ofrece sus mejores frutos como antes dijimos de la ley aquí hay que decir de la disciplina queridos docentes ustedes son el rostro de la institución no solamente ante los estudiantes por supuesto sino muchas veces ante los padres de familia es muy importante aprender a mostrar el rostro positivo así como antes dijimos de la ley y dijimos que la ley no hay que mirarla como una coacción sino como una posibilidad de libertad lo mismo hay que decir aquí de la disciplina hay que ver la disciplina no simplemente como unos condicionamientos que caen desde arriba sino como una tarea en donde todos nos empeñamos en lo que se llama mejoramiento continuo de procesos participación participación ya se da en la laboriosidad pero es que dentro de un colegio por ejemplo como estamos ahora dentro de una institución de este género no solamente se espera que tú hagas tu parte en términos de tu pedazo de trabajo participación significa aquí sobre todo eso otro que no está escrito en un contrato de trabajo pero que te hace humano y que te humaniza la vida de un colegio no se limita a que tú llegues y des unas conferencias que se llamarían tus clases no, la vida del colegio no es solamente eso la vida del colegio implica la vida del colegio trae también que si hay una celebración que si hay un encuentro que si hay una actividad eso también es tomar parte eso también significa ser parte de la vida cuando aquí hablamos de participación hablamos de ser parte de la vida del colegio yo estoy aplicando todo esto a la realidad del colegio para que tengamos cosas concretas pero tú te das cuenta que esto también tiene una aplicación y tiene una realidad en el mundo ciudadano lo que hemos dicho de disciplina lo que hemos dicho de tantas otras palabras por último dentro de las virtudes el sentido de pertenencia con una gran alegría por el equipo de docentes que se integra este año a nuestra institución esto que llamamos aquí sentido de pertenencia es clave porque el sentido de pertenencia es el que permite que se complete el mensaje en la mente de nuestros estudiantes me explico si los valores básicos de esta institución si aquello que podemos llamar el credo de esta institución está realmente en tu mente en tu corazón en tu voz eso lo perciben los estudiantes pero si un profesor tiene un esquema y otro profesor tiene otro esquema totalmente distinto incompatible de valores y luego aparece el rector y habla a todos los estudiantes y entonces dice bueno nosotros queremos hacer esto y eso no tiene nada que ver con lo otro cada uno se convierte en ruido para el otro cuando no tenemos sentido de pertenencia tú no eres un profesor tú eres uno de muchos ruidos porque si yo tengo por ejemplo un parlante que está transmitiendo una música muy hermosa por ejemplo la sinfonía pastoral de Beethoven y en este otro parlante tengo la sonora matancera con los clásicos de siempre pues a mí me gusta la sonora matancera y a mí me gusta Beethoven pero oír al tiempo a la sonora y a Beethoven no funciona y eso es exactamente lo que sucede probablemente tenemos grandes valores seguro que los tenemos pero es necesario el sentido de pertenencia para asegurar que los mensajes principales están llegando a nuestra gente para asegurar que nosotros estamos vibrando en una verdadera armonía cuando eso se logra es maravilloso cuando no se logra entramos en el terreno de los desafíos bueno en total hemos mencionado hemos mencionado 10 virtudes las de la diversidad son respeto tolerancia autodominio urbanidad y sociabilidad las virtudes propias de la construcción del bien común son solidaridad laboriosidad disciplina participación y pertenencia por supuesto que si tu tomas cada una de estas virtudes y miras su contrario pues ya tienes un defecto ya tienes una falla por ejemplo si no hay solidaridad quiere decir que la gente se va a encontrar en un ambiente de sálvese quien pueda y en el ambiente de sálvese quien pueda ya no somos compañeros ahora somos rivales ahora somos competencia y eso es casi lo peor que le puede pasar a una institución porque en el momento en el que empezamos a ser rivales lo mejor de tus fuerzas se va a ir tratando de hundir al otro no así no es entonces con esto estoy diciendo que los primeros desafíos en la convivencia ciudadana la convivencia en espacios vitales fíjate que el recorrido histórico nos llevó a pasar de la palabra ciudad a la palabra espacio vital entonces el principal desafío en nuestros espacios vitales es cual es cultivar esas virtudes y luchar contra aquello que se le opone la laboriosidad implica que tú estás haciendo bien tu tarea implica que el coordinador académico está haciendo bien sus cosas pero el coordinador académico o la coordinadora depende de sus docentes dependen del uno o del otro si alguno está fallando el otro no alcanza a cumplir no alcanza a realizar lo que quisiera esos son los principales desafíos o sea que ya por ese lado tenemos 10 desafíos desafíos que consisten en la construcción de esas virtudes pero además de ellos hay 5 grandes desafíos que plantea la convivencia y a ustedes que están tomando sus notas les invito a que también consignen estas 5 palabras la desigualdad la desigualdad es decir desigualdad en términos de injusticia casi deberíamos poner más la palabra injusticia que desigualdad crea tensiones internas que impiden que el conjunto avance allí donde hay una injusticia percibida ahí se presenta conflicto interno si tú observas bien todo este tema de las virtudes y de los desafíos tiene que ver exactamente con la cohesión tiene que ver con la capacidad de sentir que unimos fuerzas para avanzar en ese sentido el lema del Jordán de Sajonia no podía ser mejor estemos simul simul quiere decir a la vez o juntos estemos quiere decir estar de pie estar de pie estar listos listos para avanzar todos juntos entonces la desigualdad la injusticia percibida es un problema contra el que tenemos que luchar y en ese sentido hay toda una serie de códigos establecidos por un ministerio de educación en términos de nómina en términos de bonos en términos de correcciones etcétera la justicia es indispensable la desigualdad nos frena otro desafío desafío ciudadano la inseguridad inseguridad en muchos aspectos inseguridad física inseguridad laboral inseguridad afectiva inseguridad emocional inseguridad existencial no podemos proveerlo todo pero yo creo que el ideal para mí y estoy seguro que interpreto en esto los sentimientos del padre rector el ideal para mí es que cada uno de ustedes llegue a sentirse tan compenetrado con el estilo con el modo con el camino de la institución que usted sienta que usted ha llegado para quedarse esto es esto es muy valioso yo creo que es muy importante para ustedes y para nosotros que yo sé que no se puede yo sé que estoy hablando en un lenguaje un poco idealista en esto pero realmente lo mejor para todos es sentir estabilidad la inseguridad laboral no le hace bien a usted si usted siente yo no sé cuánto voy a durar en esto su nivel de compromiso va a ser el 12% el 11% usted va a dar un mínimo porque usted está simplemente poniendo el pie aquí pero mirando de aquí para donde es alto la inseguridad suya nos hace daño a nosotros su inseguridad existencial significa que su nivel de participación una de las virtudes va a ser mínimo a nosotros nos sirve que usted en la medida de lo posible se pueda sentir muy seguro y a usted le sirve por supuesto sentir que esta es una institución donde usted puede crecer profesionalmente donde usted puede crecer como persona digámoslo abiertamente donde usted puede crecer como cristiano otra otra dificultad otro desafío tenemos que luchar contra el anonimato el anonimato significa no tener un rostro el anonimato significa significa que yo no significo el anonimato significa que yo no cuento el anonimato significa que yo no importo eso no puede suceder entre nosotros es muy importante que cada uno con su rostro con su historia con su peculiaridad se sienta reconocido y se sienta valorado y es importante que nosotros podamos transmitir ese mismo lenguaje a los estudiantes cada uno si hay algo si hay una queja que nuestra iglesia católica ha tenido que hacerse en una especie de autocrítica es que muchas de nuestras celebraciones son demasiado anónimas aquí a nuestro lado tenemos el templo parroquial del convento de santo domingo y ahí lo sabemos por experiencia es tremendo eso de tener una santa misa por ejemplo un domingo siete de la noche y llega mucha gente que tú no has visto nunca y mucha gente que tú nunca volverás a ver la iglesia no debe ser eso nuestra iglesia católica no debe ser eso hay que luchar contra el anonimato y luchar contra el anonimato que es tener nuestro propio rostro defenderlo lo peculiar de nuestra propia manera de ser pero a la vez admitir y celebrar la peculiaridad de cada uno de los otros ese reconocer el valor irrepetible como decía San Juan Pablo II el valor irrepetible de cada persona eso es lo propio de vencer el anonimato no queremos profesores sin rostro neutros insípidos asépticos no la riqueza de tu historia la riqueza de tus experiencias la riqueza de tus anécdotas es riqueza con la que tú llegas a un salón de clase es riqueza con la que tú llegas a una jornada pedagógica es riqueza con la que tú llegas a una celebración litúrgica nosotros no somos simplemente una firma dentro de un contrato nosotros somos encuentros de historias muchas veces fascinantes por supuesto el anonimato engendra un monstruo y ese monstruo que espero que jamás aparezca entre nosotros pero si aparece en la ciudad es lo que se llama el extremismo la persona que en un momento dado hace una semana o algo parecido un señor por allá en una estación de Transmilenio dijo que él se iba a suicidar y eso tuvieron que intervenir una cantidad de autoridades finalmente se logró evitar el suicidio otros en cambio producen un atentado terrorista otros en cambio bloquean una estación de nuestro sistema de transporte Transmilenio ¿qué significan esos brotes de agresividad algunos de los cuales son letales ¿qué significan? es la respuesta agresiva al anonimato si tú crees que yo no importo si tú crees que mi dolor no importa si tú crees que mi problema no importa espérate espérate yo te paralizo la ciudad esa agresividad hay una agresividad terrible en esas en esos en esas acciones que lo que quieren es detener toda una sociedad el extremismo que tiene expresiones primitivas o primeras en el vandalismo por ejemplo es una cosa grave el extremismo brota de muchas maneras en este momento en los colegios de Inglaterra una de las formas de extremismo que se está presentando es lo que llaman en inglés self-harm personas que se hieren a sí mismas personas que por ejemplo niñas que tienen una enfermedad psicológica que es de arrancarse el cabello hasta que se dejan completamente calvas personas que se hacen cortadas en los brazos personas que se lastiman los senos u otras partes sensibles de su cuerpo esas formas de extremismo como se ha demostrado hace mucho tiempo son la reacción tardía y agresiva del anonimato si yo no soy nadie entonces espérate yo hago algo bárbaro algo que te escandalice si no puedo tener tu corazón si no puedo producir un pálpito en tu corazón voy a producir por lo menos un salto en tus entrañas voy a producirte una impresión voy a sacudirte y eso es lo que está sucediendo entonces hay que tener mucho cuidado con estas formas de extremismo una forma de extremismo en la que tiene que comprometerse nuestro colegio para luchar es el llamado matoneo el famoso bullying ¿por qué el bullying es extremismo? porque el bullying con muchísima frecuencia es apenas la punta del iceberg ustedes lo saben mejor que yo porque están más cerca de estas realidades debajo de la realidad de un niño que soporta el matoneo o bullying o debajo de la realidad de un niño que practica este tipo de comportamiento suele haber unas historias de dolor de soledad de abandono de agresividad y la única manera que muchos de estos niños se encuentran de expresar eso que les está asfixiando es por ejemplo repitiéndolo o causándolo a otros entonces repito los grandes desafíos a los que tenemos que estar no me falta uno porque son cinco el último que me hace falta es la manipulación que no es otra cosa sino la instrumentalización el tratar a la otra persona únicamente como un recurso para la consecución de mis propios bienes mi utilidad o mi placer yo creo que la manipulación que más acecha a nuestros jóvenes es la manipulación de tipo erótico es muy importante tener en cuenta pues aparte de lo que ya dijimos del bullying es muy importante tener en cuenta que se puede dar una enseñanza positiva en lo que tiene que ver con todos estos temas de sexualidad pornografía y todo aquello si lo miras bien el elemento antropológico más detestable cuando hablamos de pornografía es el tomar a un ser humano simplemente como un objeto un objeto que se usa un objeto que produce simplemente una excitación entonces así como antes dijimos que es necesario dar una visión positiva de la ley y dijimos que había que dar una visión positiva también cuando se trata de la colaboración de las personas así también tenemos que decir aquí que en ese tipo de ingredientes morales como es por ejemplo el evitar o el superar las tendencias que llevan algunos a utilizar la pornografía o cosas parecidas hay que dar la versión positiva y la versión positiva es el cuerpo no es un juguete el sexo no es simplemente entretenimiento y un ser humano no está para ser usado sino para ser compañero de camino dentro de esta maravillosa aventura que se llama vivir entonces si hay formas de manipulación que aparecen a través del ya mencionado bullying y a través de la tendencia cada vez más frecuente de utilizar pornografía porque es demasiado accesible a través por supuesto de internet y otros recursos terminemos señalando unos tres puntos de nuestra visión bíblica para cerrar estas reflexiones lo que hemos hecho hasta ahora es presentar un recorrido por la historia de la ciudad como la ciudad ha evolucionado desde las tribus de cazadores y recolectores hasta los espacios vitales semi virtuales y semi reales en los que estamos ahora hemos hablado de las diez virtudes principales de la ciudad hemos presentado también cinco desafíos muy actuales terminemos con una breve visión bíblica la visión bíblica la voy a referir a tres ciudades que se mencionan en la biblia la primera ciudad se llama Babel la segunda ciudad se llama parecido y todos dicen que está emparentado una cosa con la otra se llama Babilonia y la otra ciudad se llama la otra ciudad se llama Jerusalén voy a hablar brevemente de cómo ve la biblia cómo ve nuestra fe cristiana a estas tres ciudades y que nos pueden enseñar desde la perspectiva de las virtudes y de los desafíos Babel en la lengua hebrea está emparentado con una expresión que significa la confusión la cacofonía hemos oído la palabra sinfonía la sinfonía es la unión armónica de sonidos para producir algo maravilloso por eso tenemos la novena sinfonía de Beethoven una sinfonía es una unión de sonidos la expresión cacos en griego quiere decir lo que es malo lo que es feo lo que está dañado la cacofonía es el ruido que enerva el ruido que exaspera el ruido que no comunica Babilonia Babel perdón estamos en Babel Babel es el lugar de la cacofonía y la cacofonía según nos presenta la Biblia es el fruto de la presunción es el fruto de la arrogancia es el fruto del orgullo entonces la primera enseñanza bíblica es que cuando cada uno de nosotros cultiva su ego cuando cada uno de nosotros se llena de su yo y de su vanidad y de su arrogancia al final tenemos cacofonía esa es la primera enseñanza bíblica si cada uno de nosotros trepa en su ego ese es Babel ¿no? construir hacia arriba pero desde la soberbia tu soberbia y mi soberbia y la soberbia del otro y la soberbia de la otra terminan engendrando cacofonía confusión no hay mensaje no hay lenguaje no hay comunicación no hay fruto ¿de qué manera termina la historia de Babel? termina en la dispersión entonces primera enseñanza bíblica que nos da Babel cuando cada uno cultiva solamente su propia vanidad y su ego al final tenemos cacofonía frustración y dispersión ahora digamoslo de manera positiva el único suelo posible para una sociedad humana es el reconocimiento del valor del otro y la humildad como actitud existencial esa es la primera enseñanza que nos da Babel segunda enseñanza ahora vamos con Babilonia Babilonia antes me confundí entonces estamos con Babilonia en el siglo sexto antes de Cristo el imperio que reinaba y que tenía su capital en Babilonia Babilonia queda en el actual Irak en el actual Bagdad de hecho Babilonia era la capital del imperio de los caldeos geográficamente hablando queda unos cuantos cientos de kilómetros al nor oriente de Jerusalén que será la última ciudad que mencionemos los judíos en el siglo sexto hacia el año quinientos ochenta antes de Cristo fueron deportados a Babilonia Babilonia es el lugar de la esclavitud ¿por qué? porque es el lugar de la idolatría este es el mensaje que nos deja Babilonia allí donde los ídolos ¿cuáles serán los ídolos para nosotros? pues los ídolos para nosotros obviamente son los pecados pero también son las adicciones allí donde las adicciones se apoderan del corazón humano la esclavitud y la manipulación imperan los judíos fueron llevados a Babilonia para construir los inmensos templos que eran herederos de la cultura sumeria y mesopotámica entonces ahí tenemos la segunda enseñanza donde prosperan las adicciones y las idolatrías prospera la manipulación y la esclavitud finalmente detrás de la esclavitud y la manipulación prospera lamentablemente el desastre entonces la primera enseñanza la de Babilonia donde prosperan los egos se produce cacofonía se produce confusión la segunda la de Babilonia es donde dejamos entrar la idolatría es decir donde dejamos entrar las adicciones cualesquiera que sean hoy tenemos nuestras adicciones típicas que la droga que el alcohol donde entran las adicciones entra la esclavitud y la tercera ciudad Jerusalén Yerú Shalom que es más o menos la raíz de esta ciudad quiere decir visión de paz ustedes identifican la palabra Shalom Shalom quiere decir paz Yerushalom es algo así como la visión de paz y que nos enseña Jerusalén Jerusalén según nos enseña el apóstol San Pablo en sus cartas y según nos enseña el libro del apocalipsis es un don de Dios Jerusalén es el lugar en donde cada uno ha descubierto ese amor que Dios ha hecho brillar en la persona de Jesús Es muy interesante como en San Pablo se opone la Jerusalén de la tierra o la Jerusalén terrena y la Jerusalén celestial y de la Jerusalén celestial habla el libro del apocalipsis especialmente en el capítulo 21 y digo que es muy interesante porque para San Pablo la Jerusalén terrena en realidad se había convertido en una mezcla de Babel y Babilonia por eso la Jerusalén celestial que es lo que hace que sea celestial la Jerusalén celestial es la Jerusalén es la ciudad de aquellos que han recibido noticia del amor inconmensurable de la gracia victoriosa de Dios eso que significa que allí donde cada persona tiene la experiencia de ese amor del que nos habla la primera carta de Juan allí donde cada uno puede decir Dios me amó primero allí donde cada uno puede decir Jesucristo me amó y se entregó por mí allí donde cada uno tiene la experiencia de ser amado allí es posible la ciudad allí es posible convivir y por eso por encima de estas virtudes y por encima de estos desafíos la gran virtud y el gran desafío especialmente para nosotros que ayudamos en la dirección de este colegio la gran virtud por la que tenemos que trabajar y el gran desafío es que cada uno de ustedes y cada persona que llegue aquí cada padre de familia cada persona de personal administrativo cada uno de los de personal administrativo cada uno de los docentes cada uno de los padres de familia pueda tener la experiencia de saberse amado ¿qué es Jerusalén? Jerusalén es la ciudad donde cada uno se ha sabido amado donde cada uno se ha sentido y se ha sabido importante donde cada uno puede decir yo tengo experiencia de que el amor ha llegado a mi vida estas últimas palabras pueden parecer demasiado dulces demasiado rosadas pero quiero decirles que no es un sueño únicamente mío es lo que plantea la Biblia y es el ideal que un gran hombre que fue beatificado a fines del año pasado Pablo VI planteaba Pablo VI decía frente a la civilización de la bomba nuclear frente a la civilización del egoísmo frente a la civilización de la guerrilla nosotros somos los únicos que podemos construir algo que se llama la civilización del amor y en el fondo la única ciudad posible la ciudad donde queda vencida vencidas para siempre estas plagas la injusticia la inseguridad el anonimato el extremismo y la manipulación la única ciudad donde todo eso queda vencido es la verdadera Jerusalén allí donde cada uno ha podido encontrar esta experiencia de amor y detrás de esa ciudad y en camino hacia esa ciudad estamos ustedes y yo en cuanto a seres humanos pero especialmente en cuanto a creyentes muchas gracias por su tiempo Dios los bendiga aplausos 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 aplausos